Amigos míos, tenemos información muy importante el día de hoy y también Paco Penin, ya que el día de hoy salió un SBC bastante interesante, jugador TOTS, Path to Glory o Greatest of the Game, de novento más asegurado. 50 mil monedas cuesta, vamos a ver qué salió y también información muy importante porque este viernes cambiamos de evento, ¿vale? Cambiamos de evento, cartas dinámicas tipo Fantasy que van a mejorar en base a ciertas condiciones, ¿vale? La primera mejora ocurrirá si hace su debut, hace su aparición en la competencia, ¿no? Y en esta primera mejora lo que obtiene es química, chicos, tendrá química de dos puntitos, ¿vale? La siguiente mejora ocurriría si el jugador, en este caso atacante o mediocampista, anota dos goles o dos asistencias o combinados, ¿vale? Para porteros y defensas ocurre cuando tenga dos porterías a cero, ¿vale? Dos porterías a cero, muy bien. Y la última mejora del más uno, ¿vale? La última mejora más uno ocurre si el jugador tiene cinco apariciones en la competencia, ya sea Eurocopa o Copa América. Una promoción que evidentemente llama la atención. Vamos a ver qué jugadores salen. Y la primera filtración en este caso es Van Dijk, chicos. Hasta el momento es Van Dijk. Tendremos un Van Dijk, híjole, increíble, señores. Va a estar increíble este Van Dijk, chicos. Vamos a ver a quién le toca. Señores, comenzamos el video. Vamos con el Pack Opening. Vamos allá. Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, Yusenbae, la mejor página para comprar monedas. Muéstrame, Pack de futbolistas especiales, Pack de 50 mil monedas. Brasileño, Guimarães. Bueno, nada mal, ¿eh? Nada, despreciable. Felicidades, hermano. Lo afirmo. Lo afirmo, hermano. Guimarães, lo afirmo. Felicidades, hermano. Y transferible. Me gusta. Ahí se viene, Zumbi Conan. Lo vamos a abrir, bro. Muchísima suerte, bro. Let's go. 650 mil monedas buscando algo lindo, ¿vale? Ahora sí que sin más preámbulos, sin más dilación, lo abrimos. Ahí está, chicos. Tenemos a Español, MCO. Este es Dani Olmo y tiene muy buena media. Por lo tanto, arriba debe de venir algo más gordo. Atención. Oblak de un 96. Puta vida, bro. Oblak, Dani Olmo, Borja, Álvarez, Cocu y compañía. No me lo puedo creer. Qué fucking asco. Ay, lo siento. Y es grinear por ahí también. Señores, tenemos aquí a Angelito para las nenas con el pack de 650 mil monedas. Ya todo el mundo sabe lo que tiene, así que no va a haber más dilación. Así que vamos allá. Todo tuyo, bro. Suerte. Pack de 650 mil moneditas. Croata. Central. No mames, es... Chinga. ¡Bardiol! ¿Y? Oblak. Bueno, Bardiol es muy bueno, ¿eh? De verdad, Bardiol te va a gustar. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. A ver por atrás qué más tenemos, chicos. Bardiol y... Almiru. Ya lo tiene, no lo puedo creer. Ya lo tiene, chicos. Ay, qué pena. No. Muchas gracias. No sé qué habrá pasado con ese tema, bro. Sinceramente, ahí... Ahí no sé cómo lo mueve Ea. Digo Ea, digo Twitch. Este es Oblak. Por atrás viene una carta de alta media, ¿eh? No mames, bueno. Salivá. Ok. Vale, no está... ¿Cuánto vale Salivá? Es doble uno. ¿Cuánto vale Salivá? Salivá vale un millón ochocientas veinte mil monedas. ¡A la madre! Álvarez. Salivá. O Black. Buen sobre. Esto que es cinco por ochenta y cinco. Venga, bro. Este es icono, ¿no? MC Español. Del Barça. Hoy es Pedri. Ah, es Patrick Guijarro. Es Michael. Bueno, hermano. Para probar no está mal, ¿no? Es Michael. Para probar no está mal. Pensé que era Pedri, ¿eh? Te juro que pensé que era Pedri. Bien, 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 bien. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. No, 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 no. Damos y caballeros. Mr. Danny Olmo en pantalla. Salió Balak. Salió Balak, chicos. A ver si sale Julián Alvarez por atrás. Julián es noventa y cuatro, ¿no? Por favor, que salga Julián, que salga Julián. Por favor, por favor. No mames, ¿qué es esto? Te salió todo, Nico. Chinga, no puede ser. Y Nico, el único que quiere es a Julián Alvarez, güey. Pac del Tots o Camino de la Gloria de 90 o más. Suerte, mi hermano. Ojalá que sea icono, bro. Que sea icono bueno. Lo abrimos. Vamos allá, mi hermano. Suerte. A ver. Ay, qué emoción. Este es. Este es Tots. No me lo puedo creer. Es el Dobik. Ay, por Dios, hermano. No puede ser. Ay, por Dios. Puto juego, hermano. Me jodas. Dobik de 91, muchachos. Qué asco, bro. Lo guardamos, hermano. Muchísimas gracias por... Listo. Ahí está. Ahora sí, hermano. Inglés. Por... La señorita Keating del Manchester City. Puto juego de mierda, hermano. Ay, qué coraje, bro. Es que se veía venir por el precio del SBC. Vale, creo que 50 mil monedas y pues... El precio te dice todo, hermano. Lo guardamos. Estoy aquí checando. Déjame abrir aquí un salto porque... Tengo aquí esto aquí metido, hermano, y... Nada más está estorbando, bro. Ojo. Mira, cartas... No me jodas. No me jodas. ¿Qué es esto? ¿Por lan? En un 5 por 75. No me jodas. Lo abrí para quitarme de encima las pinches cartas. Gracias, Oya. No mames. Qué cagado, bro. 5 por 85. Contenido de extrema calidad. Bro, si hay repetidos, me espero, ¿eh? Me salgo y lo metes tú en SBC. Bueno, tenemos carta especial. Holandés. Ay, pensé que era de Jong. Delantero centro del Arsenal. ¿Quién es este? Es mi... Es mi edema. Pensé que era... Pues, en efecto, era Trozart, bros. En efecto, era Trozart. No me lo puedo creer. Vaya déjà vu, ¿eh? Vaya déjà vu. En efecto, sí es Trozart. Venga, bro. Suerte, mi querido Fernando. Vamos a Jasper. Tenemos Tots. Español. MCO. Fekir. Bueno. Digo Fekir, pendejo. Ishko, perdón. Ishko. Ishko Alarcón. Yo estoy con Fekir. Ishko. Bueno. Lo guardamos. Pato. Tots o Camino a la Gloria. Greatest of the game garantizado. Tots. Bueno. 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 Tenemos a Gordon. Media 90, chicos. Gordon, me 90. Ok. La guardamos. Señores, lo abrimos. Otro Tots. España. Lola, ¿no? La señora Lola. Lola Gallardo. No lo puedo creer. Ay, Dios. Bueno. Lo guardamos, chicos. Gracias, bro, por compartímelo. Vale. Señores. Otro más. Otro Tots. Italiano. Delantero centro. Balotelli. Balotelli, chicos. A Crack Ever le gusta esto. Balotelli media 92. Bueno. Lo guardamos. Listo. Lo abrimos. Suerte, hermanito. Otro Tots. Mexicano. MC. El hermoso Herrera. El hermoso Herrera, muchachos. No puede ser, carajo. Suerte, hermano. Lo abrimos. A ver qué hay por acá. Otro Tots. Portugués. Defensa derecho. Tiago, ¿no? Tiago, ¿qué? Tiago Santos. Tiago. Tiago Santos. De 92 de media, chicos. Bueno. Para ese BC lo guardamos, hermano. Vamos a ver qué sale por acá. Lo abrimos. España. Defensa izquierdo. Del Girona. El Alex, ¿no? Alex. Miguel García, ¿no? Creo que es Miguel García. No, Miguel Gutiérrez. Ah, Miguel García es mi amigo. Miguel Gutiérrez, perdón. Miguel Gutiérrez. Lo guardamos. Gracias, morso, nuevamente. Gracias por el prenta miembro. Muchas gracias, morcito. Me salió Salah. Claro que se firma. Felicidades, Kevin. Por favor. Player Pick de Econo sin preámbulo. ¡Bueno! Bueno, a ver. ¿No? Bueno. Bueno. Ah, déjame comprar a Tinder. Sí, es cierto. Amiguito, ¿sabes qué estuve pensando y si vale la pena hacer a Araujo más allá de que tenga la celeste? Es que con la fe que le tengo a la selección y su desempeño seguro ganamos algún partido y se te escapó recordarme que Araujo mejora. Así que lo voy a hacer ahora mismo. Pero primero voy a robar un banco para comprar monedas. Lul, lul. ¿Pero para qué vas a comprar? ¿Para qué vas a robar un banco si puedes comprar monedas en la mejor página para comprar monedas, hermano? Con mi código CONI obtienes un 6% de descuento. Listo, mi CONI. Ya tengo mi defensa del barca para mi temático. ¿Qué vas a hacer? Venga, vamos allá. Suerte, hermano. A ver, ¿qué tenemos por acá, muchachos? ¿Bardiol? ¡No mames, Bardiol! División. ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Opa! ¡Fuerte aplauso, Mr. Bardiol! Vale, vale, ok. Salió algo bueno ya, hermano. Gracias. ¡Mr. Bardiol! Ay, gracias, EA. Venga, otro más. A ver si aquí tenemos suerte. A ver si EA abrió el grifo. EA. Somos light, ¿no? Somos light. Somos light. ¡Bueno! Bueno, al menos no es la portera del City, bro. ¡Joder! Pato. Perfecto, hermano. ¿Qué te voy a abrir, bro? ¿Qué gustas que te abra? ¿Te abro el pack de 650 mil monedas, bro? ¿Es este, verdad, bro? Al palo. ¿Por qué está Teo Extinto? Teo Hernández, creo que por algún Evo. ¿Sí, ese, ese? Dale, señores, vamos a abrirlo. Mucha suerte, mi hermano. ¡Fuerte aplauso! Damas y caballeros. ¡Suerte! Delantero centro de Croacia, Zooker. Y por detrás de Zooker tenemos a... ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas, puto juego! ¡Wincapié, blajo, bichos! ¡Dale, qué mal pedo, güey! A mí tampoco me salió nada, güey. ¡Ah, lo siento mucho, viejón! Mira, de alguna manera esto nos sirve a ti y a mí porque a mí tampoco me tocó nada para intercambio o SBC, ¿no, bro? Gracias por compartírmelo, bro. Te lo agradezco mucho, bro. Gracias, Gabo. Pato. Dame algo bueno. Please, 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 please. Dame algo bueno. Ok. Español, pues, Aitana. ¡Portugués! ¿Cristiano? ¿Quién está en Portugal? ¡Leao! ¡Bueno! A ver, Leao y Grimaldo. ¡Oh, ok! ¿No? Sí, ¿no? Ya, ya está. ¡Bueno! ¡Es Michael Lee! ¡Ah, chinga tu madre, juego de mierda! De verdad, chinga tu madre. ¡Ea Sports! ¡Cinga tu madre! Una y cada vez que respires, de verdad. ¡Puto juego de mierda! En serio. ¡Puto juego de mierda! ¡Ay! ¡Cómo me enfada, de verdad, bro! ¡No puede ser! ¡Qué asco, viejo! ¡Ah, es un asco esta empresa, de verdad! ¡Bueno, chicos! ¡La mejor empresa del mundo! ¡La mejor compañía! ¡Ever! ¡The best company ever! ¡Bardioli Hernández! Como siempre, EA Sports, dando lo mejor a sus jugadores, chicos. ¡Bardioli Hernández! ¡Fuerte aplauso! ¡Me encanta! ¡Bien, eh! ¡Buen sobre! Si alguien tiene moneda, que me mande mensaje, por favor, para ver si podemos llegar a un acuerdo. ¡Ah! ¡Chinga tu madre! Si crees en Dios, no deberías asustarte. ¡Oh, tu puta madre! Amigos, si alguien tiene monedas... Y bueno, amigos, como siempre, muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias por dejar su like, compartir el video y comentar aquí abajo algo, ¿vale? Para que YouTube me recomiende con más personas, chicos. Yo me despido. ¡Mucha suerte! Y los veo mañana en directo para ver qué sale, como todos los días. ¡Chayito! Gracias a los miembros por apoyar. Muchas gracias, chicos. ¡Vámonos! ¡Vámonos!